Música Niños, adolescentes y adultos que cultivan nuestra danza de bandera como un estilo de vida participaron en el segundo concurso nacional de marinera norteña organizado por la Municipalidad de Moche y la Academia de Marinera, herencia de campeones Claro, la idea es eso, es fusionar dos cosas que son tradición nuestra, la primavera y la marinera entonces creo que sería ideal que para nuestra fiesta internacional de la primavera contemos también un concurso nacional de marinera Participaron cerca de 80 parejas en las categorías Infante, Infantil, Junior, Juvenil y Adultos La convocatoria fue la esperada Bueno, ha sido bastante buena, al igual que el año anterior tenemos parejas de distintos lugares del país y estamos contentos de brindarle a la libertad, a Moche, a Trujillo en general un concurso bonito, de categoría y sobre todo con algo que es tan nuestro, la marinera El evento se realizó en el Coliseo de Moche el público también respondió, así como las autoridades locales Bueno, este año la Municipalidad de Moche está figurando como coorganizador nuestro se ha involucrado más en el tema y es algo que nos alegra mucho y aplaudimos mucho El jurado estuvo conformado por ex campeones de marinera como José Santisteban, tres veces campeón en el concurso organizado por el Club Libertad Cabe destacar que UCB Satelital, siempre pendiente de la cultura es auspiciador oficial de este importante evento Cabe destacar que UCB Satelital, siempre pendiente de la cultura